muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno ha sido un fin de semana muy loco ya sabéis que ha estado la citizen con que hemos ocurrido un montón de cosas vamos a traeros un montón de traducciones y de noticias pero no puede faltar estar al día con esta expo que empezó el mismo día 24 bueno que empieza con en la marca ámbil así que como bueno como todo buen persona y ciudadano que se acerca a una exposición de este calibre lo que hay que hacer es comprarse el equipo adecuado vamos a comprar un poco de merchandising y me lo voy a poner bueno quitando esto chicos pues deciros que este es el primer vídeo que acabo de llegar hace escasas horas aquí a mi casa así que bueno os traigo este vídeo y vamos a traeros durante esta semana un montón de información más con la informe con los vídeos oficiales y también con algunas de las grabaciones que hicimos allí que de hecho lo vais a tener muy prontito porque está hablando con marcel para hacerlo cuanto antes así que bueno sin enrollarme mucho vamos a pasar a ver realmente en qué consiste esta expo y seguido a ello pues vamos a pasar a enseñaros la pistis efectivamente a la nueva nave sorpresa bueno sorpresa ya fue spoileada y tal pero vamos a enseñaros la nave nueva nave de ámbil es la pistis ese de caza snap snoop que viene incluido con la carrera así que vamos a hacer un vistazo en cuanto me termine de cambiar es más voy a pasar de todo esto voy a ir directamente al grado así que cambio rápido bueno en cualquier caso si no sabéis cómo he llegado hasta aquí y sencillamente la habitación donde estaba cogéis uno de los ascensores y marcaba es directamente el lugar al que vamos que no es nada más y nada menos bueno pues que la el show el lobby del show del día 1 que es el de la marca ámbil ya sabéis que ámbil es una marca con tendencia militar todas sus naves son bueno iba a decir que todos son buenas naves en realidad todas sus naves son naves más bien pensadas para el combate y aquí tenemos la primera de ellas ocupando el puesto de honor que ocupaba el año pasado la arrow tenemos esta nueva plataforma lanzamisiles llamada la ámbil balista o balista porque ámbil es la marca en por supuesto si queréis verla más a fondo evidentemente tenéis su naves express para verlo cuando queráis así que sólo tenéis que buscarlo en la lista de naves express bueno como podéis ver podéis alquilar todas las naves y probarlas durante 24 horas así que bueno pues si tenéis algún interés en probarlas no tenéis más que venir darle a hacer exactamente lo que acabo de hacer la señaláis le dais a alquilar y le tendréis para el uso que necesitéis o que queráis darle durante 24 horas aquí tenemos la arrow que fue la sorpresa del año pasado aquí tenemos la hawk una nave especialista para los cazarrecompensas o pensada para los cazarrecompensas la verdad es que a mí me gusta bastante me gustó bastante así que la voy a alquilar y voy a dar después dos o tres vueltas por ahí una nave muy bien armada o bastante bien voy a pasar a este a esta cámara a ver si podemos ver algo mejor bien por ahí tenemos claro que es lo que hemos comentado hace un segundo bien si seguimos avanzando tenemos en primera línea bueno pues todas las naves pero la piscis ahí tenemos la novedad la nueva caza el nuevo caza snub así que voy a acercarme directamente vamos a darle esa vuelta a ese paseo el diseño como veis es extremadamente sencillo estamos hablando de pues básicamente es un voy a ser un poco descriptivo es un ladrillo volador pero si tiene tiene muchos puntos de contacto parece de contacto es parecido a por ejemplo a la carrera que ya de hecho es parte de su línea de hecho esos detalles de abajo como podéis comprobar no se parece a lo que es a su madre la carrera y el diseño es un diseño sencillo útil compacto y bueno ahora después la vamos a probar la vamos a enseñar más tranquilamente que más hay que ver por aquí bueno básicamente aquí tenemos la ámbil terrapin bueno todas empiezan por ámbil tenemos la terrapin esta es la nave tortuga a la nave con mucha resistencia pensada para la exploración y cuál es su ventaja teniendo en cuenta bueno pues que está increíblemente armada ya no sólo a niveles de daño sino también a radiación entonces puede llegar a inspeccionar cosas que otros no aquí tenemos la hurricane la hurricane es bueno la recordaba más pequeña la verdad es que está bastante bien la hurricane es una es un cañón de cristal como se suele llamar te puede destrozar en un momento con el todo el armamento que tiene tiene esa torreta con cuatro armas montadas que con un buen tirador más las que llevas el morro puede hacer trizas muchas cosas pero eres fácil de matar aquí tenemos los los hornet por supuesto el wildfire que sabes esa versión especial que salió que ya venía con una serie de armas montadas que lo voy a alquilar por si acaso nunca se sabe cuando uno necesitará un poco de potencia de juego y aquí tenemos algunos que algunas de las otras versiones de las hornet por ejemplo en el hornet ghost ese hornet pensado para lo que es el sigilo el juego con sigilo que bueno está por por definir pero en principio bueno pues tiene unas características que le hacen menos detectable que otros aquí tenemos a la super hornet como podéis ver tiene montado esta mini torreta aquí abajo que te ayudará a deshacerte de tus enemigos además de otra ahí arriba bueno es una nave que tiene más armadura que la hornet normal y dos puestos puedes llevar tú y un copiloto lo cual pues la convierte en un arma bastante importante y por último que este hornet tracker es el que te sirve para tienes como podéis ver ahí abajo y arriba tiene unos mejores un radar mejor para detectar tus enemigos y servir a la flota bueno en caso de que alguien se intente colar donde no debe por último pero no menos importante tenemos la valkyrie que también salió el año pasado como una enorme novedad y la valkyrie pues la verdad es que es una nave que estéticamente después su función yo no personalmente no lo daré tanto uso pero estéticamente me gustan bastante la verdad es que me gusta mucho me recuerda mucho a una nave de alguien el octavo pasajero y bueno la verdad es que está muy muy bien aquí bueno me he tomado la libertad de intentar hacer prácticas de tiro pero no se puede ya os lo voy a ahorrar no se puede así que pasamos directamente bueno pues fui directamente a alquilar la nueva pistis aunque yo ya debo de tener una tengo una pero bueno aún así pues se alquila en un porque nunca se sabe y he hecho esto voy a pasar a enseñaros bueno pues es en naves express de la pistis vamos a ello muy bien damas y caballeros bueno pues aquí tenemos la ámbil c8 pistis es la nave que está predefinida como el caza snoop que acompañará a nuestra querida carrera que está a punto de salir para febrero es una nave para ser snoop bueno en realidad en la característica que tenía que se supone que era una una nave parásito prácticamente ha desaparecido ya que es una nave bastante buena independientemente por sí misma es más si ahora mismo en el momento en el que sale esta nave podéis comprarla con un pack estándar de inicio de juego para disfrutar de ella y de todo lo que tiene que ofrecer vamos a echar un vistazo a la nave ya hemos visto que tiene esas dos armas de tamaño 1 en la frente en el frente y después es un par de misiles debajo de las alas existe una versión de un poquito más de nivel que incluye dos armas más y según la descripción una pequeña bahía médica según el librito que nos entregaron tengo que admitir que he mejorado el paquete de mi carrera pero al hacerlo hay un error existe un error y no puedo no he podido enseñar sólo porque no lo ha podido sacar así que bueno vamos os voy a enseñar esta y en el otro momento pues terminaré de enseñar la hora bueno pues en principio vamos a salir de aquí mientras que vamos hablando de esto y eso enseñará bien lo primero que podemos observar lo primero que vamos a observar es ese tren de aterrizaje y esas alas como se pliegan bueno pues esta nave en principio está pensada originalmente estaba pensada para acompañar a la carrera de manera que esas alas plegándose bueno se corresponden al hecho de que tiene que caber dentro de el ángar de la carrera bueno quitando eso bueno aquí podemos ver estas cuatro patitas que salen como como tren de aterrizaje lo cual yo creo que va a dar una estabilidad una estabilidad bastante buena y en general aunque el diseño como he comentado antes es como un está hecho en un bloque creo que eso es beneficioso ya que bueno vas a evitar muchos problemas con pérdidas de alas pérdidas de piezas de la nave esto le va a dar una resistencia buena y además bueno pues es útil no es que sea especialmente bonita todo para gustos colores evidentemente pero este esta forma le permite por ejemplo vamos a ver los motores muy al estilo bueno como decía esta forma le permite bueno pues tener ese espacio extra esas cuatro scu poder guardar esas cuatro cajas incluso en una nave tan pequeña con esos dos asientos extra aparte del piloto de ahí bueno he pasado directamente ya fuera de la atmósfera vamos a ver esa aceleración me ha sorprendido muchísimo que esta nave tiene que tener una aceleración tan fuerte de hecho vamos a ver hasta dónde es capaz de acelerar en muy poco tiempo mirar cómo incrementa esos metros por segundo ya una vez que ya empieza a alcanzar esa barrera ya más alta la velocidad se incrementa mucho más despacio su velocidad máxima es más o menos como la de todas las naves es un 300 y pico así que no ahí no vamos a tener mucha novedad pero insisto me ha sorprendido bastante esa aceleración en cuanto a las armas bueno tiene dos armas de tamaño 1 esos callones láser de los más sencillos porque bueno esta nave no está pensada para ser una nave de combate en principio no quitando lo mejor que esa versión extendida esa versión mejorada que tiene cuatro armas de tamaño 1 y yo creo que con eso ya puedes empezar a representar un pequeño problema en cuanto a la interfaz bueno pues fijaros tenemos bastantes pantallas además de por supuesto nuestro nuestro star map incluido para que podamos hacer en él pues lo que lo que sea necesario viajar a cualquier parte etcétera porque recordemos que esta nave tiene motor quantum a diferencia de otros cazas es no bueno insisto ya no es un snuff pero bueno bueno pues tenemos todas esa pantalla esas pantallas tenemos eso la verdad es que es una cabina sencilla a la par de útil yo creo que eso eso podría ser la dinámica de esta nave es sencillo y útil no tiene grandes cosas que la hacen diferente o algo así si os habéis fijado en el detalle cuando te subes y cuando trabajas de la silla hay una pequeña elevación que hace más cómoda bueno por aquí además tenemos estos espacios para los componentes que más adelante se les dará se les dará uso pero quiera que no ya están ahí planteados y aquí bueno pues aquí irán sentados los dos acompañantes que pueden ir oficialmente bueno porque efectivamente de pie de la nave puede ir mucha gente pero oficialmente sentados que pueden haber hasta tres personas piloto y dos y dos acompañantes así que bueno de todas maneras ya podéis ver desde aquí el cómo está distribuido el espacio tenemos esos 4 scu voy a intentar bajar esto ahora cerrar bien aquí tenemos el espacio distribuido perfecto para nuestras 44 cajas en unas unas aquí este espacio otro en el otro y ya está así que bueno pues esencialmente esta es la nave tampoco voy a entrar en detalles ahora de viajes quantum y entrada en atmósfera porque esencialmente lo podéis hacer ahora mismo todos vosotros yo me tiro paso de adiós uy bueno pues recordad ya sabéis que hay un free fly podéis entrar cuando queráis podéis haceros vuestra cuenta usar nuestro referal o los referal de quien queráis ya sabéis que podéis alquilar la nave probarla y hacer con ella pues lo que queráis bueno chicos estaros muy atentos a todas las cosas que os vamos a traer porque van a ser muchas y van a ser todas espectaculares así que me despido se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chicos chao a a a a Gracias.